Hermanos Puertas, los que fueron novios en el pasado, ¿pueden seguir siendo amigos en el presente? Pueden seguir, no son enemigos, no pudieron casarse, no se realizó aquello, el Señor no lo permitió, pero no deben verse como enemigos. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no combino esa unión, Dios no lo permitió, aprenda a dar gracias y a ser agradecido con el Señor y a creer que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ninguna religión puede...